En Inverte B, avance, avance de noticias. Se secó, se secó y lo lamentamos, a Laguna Prieta del municipio de La Isabela, donde miles y miles de vacacionistas de diferentes pueblos del mundo observaban cómo los peces allí navegaban en sus aguas naturales. No sabemos qué va a pasar en el mundo, pero parece ser que nos esperan momentos críticos por la sequía. Veamos una panorámica de lo que fue la Laguna. Rudy Leandro Gómez, quien no descansa día y noche trabajando en favor del municipio de La Isabela, afirmó que por el momento solo está en trabajo, en trabajo y más trabajo, y será el pueblo que sacará las conclusiones de cara a las próximas elecciones. Vengo de la gobernación, de una reunión que se convocó con todos los alcaldes y los funcionarios para trabajar en el operativo Semana Santa. Nosotros ahí pusimos la situación de bacheo que hay que hacerle a la carretera del Estrecho a Villa Isabela y la carretera de la Sierra de Imamel hasta la playa. Se necesita un bacheo. No es toda la carretera, pero hay espacio que hay que intervenir antes de que vengan todos esos millares de vehículos que bajan. Sí, porque la playa de la Ensenada y Punta Rusia se han convertido en la piscina de Zibao. Eso es diariamente que bajan cantidad de vehículos para esa carretera. Entonces debemos de tenerla en condiciones. Luis Segura, mejor conocido en el país y en el mundo como Luisito Segura, fue el ganador del soberano que tradicionalmente se hace en la República Dominicana. Decenas de artistas desfilaron por esa sala, pero él fue el mejor en su momento. Marielena Ramos, bautizada como chiquita, a quien las encuestas de opinión pública colocan como favorita de cara a las próximas elecciones, derrotó hoy nuevamente a Nenes Ramírez y a Ramón Cabrera, bautizado como Ramito, en una encuesta realizada en el programa Un Nuevo Informe en horas de la mañana de hoy. Queremos que mamá, queremos que la chiquita y queremos que la doña retorne nueva vez al ayuntamiento. Los inverteños decían parte de los televidentes que llamaron al Canal 8. Les recordamos a los amables televidentes que este avance de noticias llega a cortesía del ayuntamiento de la población inverteña y su alcaldesa, Marielena Ramos, chiquita. En Inverteve, avance, avance de noticias.